Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres de maravilla. Te doy la bienvenida a esta nueva sesión de ideas de decoración para tu habitación con cuadros decorativos. Tener decorada nuestra habitación de la mejor manera posible siempre será una actividad muy inspiradora. Pasamos en nuestra alcoba mucha parte de nuestro tiempo. Algunas personas no solo utilizamos nuestra alcoba para dormir, sino que también para hacer tareas, trabajar desde casa e incluso ver películas. Es por eso que la decoración y la estética siempre debe ser muy agradable para nuestros ojos. El ambiente del lugar en el que nos encontramos siempre tiene una importancia muy especial y los cuadros artísticos y decorativos te pueden ayudar mucho para que cualquier habitación se vea genial. De hecho, los cuadros decorativos suelen ser bien vistos en cualquier espacio de la casa. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar un poco más en las habitaciones personales. Así que te invito a centrarte en los cuadros que vas a observar en estos ejemplos de por aquí. Los puedes elegir de distintos colores dependiendo de los tonos que más te gustan o también si te gustaría combinarlo con tu habitación. La combinación es una de las características que más te recomiendo. Tal como puedes observar en estas ideas, poner los recuadros arriba de la cama es una excelente opción porque le dan un toque visual muy bonito y especial. Por ejemplo, si tienes almohadas o edredones de un color, puedes colocar cuadros con el tono que combinen, como este de por aquí, que el cuadro artístico tiene grandes hojas verdes y los edredones también son de este color. Por otro lado, está este ejemplo en que la cama tiene colores grises y blancos, pero principalmente grisáceos. Tal como puedes observar, los cuadros combinan con estos edredones y todo combina también con la pared. Y me parece que se ven muy estéticos, por lo que es una idea que perfectamente podrías acoplar a tu cuarto. Los cuadros pueden tener el contenido que tú gustes. Algunos podrían ser de letras, otro de figuras, otro de formas geométricas, algún artículo lindo, como por ejemplo unas hojas y mucho más. Todo depende de las preferencias personales de cada quien. Incluso podría ser una frase que te motive y así podrás leerla cada día que despiertes. Recuerda que puedes adquirir los cuadros en cualquier galería artística o en algún lugar donde venden cosas para las casas. Si lo tuyo es el arte, también puedes optar por hacer tú mismo el cuadro. Únicamente vas a necesitar las bases y la pintura. En mi caso, me encantaría realizar ese cuadro. Posiblemente optaría por alguna flor, algunas hojas, corazones o algunas figuras geométricas. Puedes escogerlos de distintas dimensiones. Podría ser un cuadro grande como el que ves a continuación, tres cuadros pequeños o dos medianos. Yo te aconsejaría los dos medianos. Pero todo depende de lo que más te guste. Y bueno, ya casi finalizamos esta recopilación de ideas de cuadros decorativos para tu habitación. Déjame decirte que me ha gustado mucho realizar este video porque pude apreciar lindas obras de arte en los cuadros. Espero que a ti también te hayan gustado mucho y que muy pronto puedas tener en tu habitación el cuadro artístico que deseas. Te quiero agradecer por estar aquí conmigo en este canal de las ideas y la inspiración. Recuerda que también me puedes encontrar en Facebook como Garriette Ideas y Más. Espero que nos sigamos encontrando por aquí. Hasta la próxima.